Ahí está el video donde ejecutan a Omar. Tolentino lo presentó. Y hay gente que dice que no, que no hay video, que no hay pruebas, que no hay lo otro. Con la confesión de Omar, con la confesión de Luis, que es exactamente lo que dice el abogado, más el video que demuestra, uno de ellos, el momento donde lamentablemente Joshua pierde la vida, que incluso la trayectoria y todo de la bala y todo. Las informaciones están ahí. Y los videos de Kiss, todo está ahí. El Ministerio Público está apoderado de eso. Y ahora quieren venir que no hay video, que no hay arma, que el doctorcito no sabía, que qué sé yo cuánto, que el taxista no sabía. Señores, por eso que yo le dije, como dice el título del video, la clave de hace tiempo para condenar a estos sujetos por haber cometido ese hecho empezó y termina con Tolentino. Porque en su momento él mismo mostró todas las pruebas. Pero ¿cuál es el problema? Que es mi teoría. Mi amigo Tolentino. JohnLavy.com Las noticias. ¿Cómo son? Gracias.